¿Qué tienes ahí en el mundo que te va? ¿Qué empieza aunque no dejas miedo? Quizá la mañana se va Quizá la mañana se va Jesús ¿Qué vas a darme? ¿Qué dudas te enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué debita el tiempo libre? Pregúntale ¿Por quién no van tus olvides? Resumo a todo y me arroba todo. ¿Y cómo va a ser? ¿En qué lugar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿Qué me diga el tiempo libre? Preguntaré ¿Por qué a todos los días que es un lugar que me ha robado? Oh, no me . y abrícate y si en nadie se despido sonríeme y no sospeches y en tu lado y déjame y no te falto y bajé y no te falto y déjame y no te falto y no te falto y no te falto y tu te falto y no te falto para que te pinta el tiempo libre. Me gusta él, porque a lo alto no me olvidas de su amor, de mi alto amor. ¡Gracias por ver el video!